Amor mío, que el día despierte en lluvia, que el frío congele los pensamientos, que el invierno y el otoño sean siempre, porque contigo a mi lado todo es maravilloso y sabes por qué dulzura mía, porque para la lluvia eres mi sol eterno, para el frío tu alma es el calor que siempre soñaba, y para el invierno y el otoño gracias a ti el mundo se detiene en verano de mediodía. Qué maravillosa eres amor de mi vida, qué sueño despierto estando contigo a mi lado, qué única eres tú hasta en el más fino pensamiento, hasta en la más leve brisa del viento, hasta en la mañana de un sol radiante, me enamoras, me encantas y me fascina pensar que en cualquier momento te tengo entre mis brazos, que tus besos los tengo todo el día y toda la noche, que en tus sueños estoy presente y te amo en los míos, que simplemente cada paso que damos tú y yo es un maravilloso recuerdo en mi corazón, en tus tardes de algodón de azúcar, en mis días de solo pensarte, en mi tiempo que solo lo quiero a tu lado y en la voz de todas tus aventuras. Quiero cuidarte, quiero que seas feliz, quiero que sonrías de amor por mí siempre, te quiero a ti, te amo a ti, tú mi dulzura de un cuento infinito.